Don Roberto, mucho gusto. Mi nombre es Emma Chiquín, la enfermera que lo va a atender el día de hoy. Estamos para servirle. Gracias, señorita. Roberto, enrique Chiquín, para servirle. Mucho gusto, Don Roberto. El día de hoy, pues yo le voy a hacer su evaluación. Tenemos una escala que, pues esta nos ayuda a evaluar al adulto mayor. Son tres escalas que nosotros como enfermería tenemos que investigar para así dar una mejor atención, ¿verdad? Ahora, le voy a preguntar, le voy a realizar algunas preguntas y usted me va contestando si sí o no para ver su escala en que está. Muy bien. ¿Su nombre completo, Don Roberto? Roberto, enrique Chiquín. Ok, Roberto, enrique Chiquín. ¿Cuántos años tiene, Don Roberto? 66. Perfecto. Con el índice de CATS, a nosotros aquí, pues es muy importante, ¿verdad? Porque hay que ver las cosas independientes y dependientes de usted. Vamos a hacerle lo que es la entrevista de lavado, vestido, uso de retrete, inmovilizaciones, contingencia, alimentación. Y también tenemos lo que es la valoración en esta escala, ¿verdad? Usted me va contestando si sí o no y para ver en qué escala está usted. ¿No recibe ayuda entre, entra y sale solo del baño si está en forma habitual y se baña y de bañarse? ¿No recibe ayuda usted en ese momento del lapso en lo que se baña? ¿Lo realiza usted solo? Sí. Perfecto. ¿Recibe ayuda en la limpieza de una sola parte de su cuerpo, espalda o además de ejemplo o lo hace usted solo? Nadie, nadie, solo. ¿Recibe ayuda en el aseo o más de parte de su cuerpo para entrar o salir del baño? Nada, solo. ¿En el momento de vestir toma la ropa y revisa y viste completamente sin ayuda usted mismo? Sí. Perfecto. ¿En el uso de retrete, va al retrete y se limpia y ajusta su ropa, ayuda a poder bastón, hangar o cierra ruedas? ¿Usted dice alguno de estos instrumentos? No. ¿Usted solo va al baño? Sí. Ok. ¿Y movilización? ¿Entra y sale de la cama, se siente ahí, se levanta, ayuda y puede usar bastón o bandar? No. Perfecto. ¿En el área de contingencia, control completo de ambos esfínteres? ¿Controla usted esfínteres? ¿Es una manera de que usted puede orinarse por sí solo o todavía avisa para ir al baño? No. Solo yo. Ok, perfecto. ¿En la alimentación, sin ayuda, usted mismo puede ingerir sus alimentos con sus propias manos? Sí. En la otra valoración, independiente en las funciones, independiente en todas, el salvo de una de ellas, todas esas, usted las realiza usted solo, ¿verdad? Sí. Perfecto. Tenemos otra escala que vamos a llenar, don Roberto. Muy bien. El índice de cartel se llama comer bien, vestirse bien, arreglarse, deposición, nexión, ir al recrete solo, lo que habíamos hablado anteriormente, ir al recrete, estar al lado del sillón a cama, deambulación, subir y bajar, escalera. Vamos a preguntarle. Vamos a preguntarle, en el área de comer, ¿usted es capaz de comer por sí solo? Sí. Así es. ¿Y vestirse independientemente? Sí. Depende independientemente, ¿realiza las actividades personales sin ninguna ayuda? Correcto. En deposición, ¿contiene ningún egoísmo de contingencia? No. Cuando va al baño anteriormente, como le comentaba, ¿usted por sí solo orina sin ninguna dificultad? Sí, no, sin ninguna dificultad. Perfecto. ¿Al traslado del cama, sillón, usted solo realiza las actividades? Yo mismo me acuerde. Deambulación. Este nos indica a nosotros andar en áreas, ¿cómo le explico? Puede caminar por sí solo, camina, vuelve a regresar. ¿Usted lo realiza solo sin alguna ayuda? Sí. Perfecto. Tenemos otra escala, don Roberto. Disculpa que lo moleste, vamos a continuar, ¿yo? Aquí nos indica si de uno a cero punto para ver cómo estamos, ¿oyó? De cero nos clasifica como una máxima de estas escalas para ver la ayuda que uno le pueda brindar y o la dependencia que usted tiene, ¿verdad? Dependencia es una palabra, pues, es una palabra que nos ayuda a brindarle ayuda a usted, ¿verdad? Pero en escala de dos al tres, dependencia severa y de cuatro al cinco es una dependencia moderada y de seis al siete es una dependencia ligera. Y de ocho es totalmente independiente, ¿verdad? Esto nos ayuda a nosotros a ver en qué escala está usted para poderlo ayudar socialmente, ¿verdad? Gracias. Tenemos otra escala que se llama Walton y Body. Capacidad para usar el teléfono, ¿lo hace usted? Sí. ¿Utiliza el teléfono por iniciativa propia? Sí. Perfecto. ¿Preparación de la comida? Organiza, prepara y sirve sus comidas. Sí. Cuidado de la casa, ¿mantiene la casa solo con ayuda ocasional? Sí. Ok, perfecto. Esto nos indica. Eso nos indica totalmente, don Roberto, que gracias a Dios, pues todavía usted es una persona que es independiente, ¿verdad? Así es. Entonces, muchísimas gracias por su entrevista, don Roberto. Te esperamos y les esperamos la próxima cita para seguirle evaluando, ¿verdad? Nos vemos.